El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que durante su mandato apoyará el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, para fortalecer el desarrollo del país. Durante su participación en la entrega del documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, López Obrador mencionó sentirse satisfecho por reunirse y escuchar a personas que buscan el avance y desarrollo del país, por lo que concordó en que es muy importante invertir en el sector. Finalmente explicó que se requiere apoyar en gran medida la ciencia, tecnología e innovación, por lo que designó a María Elena Sánchez como próxima directora del CONACYT, quien se encargará de subsidiar las becas que tendrán un aumento, así como hacer crecer el número de investigadores a más de 28 mil y que entre ellos exista equidad de género. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de Francisco Gallangos, Cuadratín, México.